¿Y Martín? ¿Se fue temprano a sus clases? ¿Por qué? No, por nada. Buenos días, familia. Buenos días. Buenos días. Ay, mi espalda está destrozada. No tiene ni idea la noche qué pasa. Ay, Agustín. Pero qué mal gusto tu comentario. Ay, dormí pésimo, hermana. Es una cosa. Sí, eso es porque tú no estás acostumbrado a dormir con alguien, pero... ¿qué te vas a acostumbrar? Eso mismo me dijeron respecto a Miguel, no da más. ¿Qué pasó? Ya te vas a acostumbrar, ¿eh? No pasó. ¡Ya! ¡Fuérdame! 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 Vamos a intentar detenerlos, pero no me dejaron. Buenos días, familia. ¿Cómo están? ¡Familita! Amador, guárdame el abanico. Por favor, buenos días. Buenos días. ¿Y este circo, por favor? Señora Bernarda, no esperábamos su visita, la verdad. Lo sé. Y como no nos invitaron, nosotros nos conviamos solos, pues. Vine y vamos a almorzar con usted, ¿verdad? ¡Qué rico! Ven, no es una tonta, le dice que no me saludaba. ¡Ay, mamita! ¡Ay, te he echado de menos! No pongan esas caras. Yo sé que somos muchos, pero también trajimos para poder hacer el almuerzo. Así que quiero que me indiquen dónde está la cocina, pues. ¿Ah? Abuelita. ¡Ay, que me asustaste, Pabaleza! Se me cayó la cuchara a la olla. Ay, Abuel, pero ¿qué pasa? Es que le tenía que avisar que tenemos visita. ¿Quién? Permiso. Necesitamos una olla. ¿Y para qué sería? Bueno, porque le vamos a hacer un regalo aquí a la familia, pues. Mi sirvienta va a cocinar la especialidad de la Casa de las Molinas. Oiga, pero yo tengo todo listo aquí. ¿Qué voy a hacer con lo que estoy cocinando? Ay, ¿no tiene perro? Es una broma. Se lo comen ustedes nomás de punto, pues. Ya, vete. Rapidito, porque estamos atrasados con las muertes. ¿Tú sabés que me gusta almorzar temprano? Oiga, pero señora... No se preocupe usted. No vaya a creer que la vamos a pasar a llevar, pues. Si quiere ayudarnos, nos coopera. Lo que nosotros vamos a hacer va a ser un almuerzo, pero de verdad. ¿Tenía un cuchillo? Ya. Ahí tenés. Mire, señora mía, la mejor presa para usted. La cabeza, el cogote y el huer huero, donde se concentra lo más rico de la gallina, ¿eh? Y, por supuesto, también una buena pechuga, pues. Nos faltaba más, ¿no? Para usted doble presa también, caballero. Sírvase. Esto de nuestra crianza está fresquito, así que denle no va. ¿Te me va a decir que esta gallina es la que trajeron viva? Por supuesto que sí, pues, mijita. Sírvase con toda confianza, pues. Ahí tiene nuestra presa, ¿eh? Con cariño. ¿Ah, cómo les ha dicho? Mire cómo brillan estos cubiertos, ¿eh? Son de plata, con bravo, que te estoy mirando, ¿eh? Mirá. Ingracia, ¿se das cuenta lo que tenemos que soportar por tener a esta mujer en la casa? Esta gentuza va a pasar metida aquí. Por favor, la amazo, coma y no sea maleducado. No sé, después vamos a ver cómo nos arreglamos con esto. Acá vamos a ver. Un saludo, un saludo. Un saludo por la familia. Un saludo por la familia, pues. Eso, salud. Señora Candelaria, sírvase, pues. Es que, ¿sabe? Se me quitó el apetito. Ay, ensalada, entonces, amador. Ya, llévala bien. Llévala ensalada, señora, por lo menos. Hasta aquí, algo pegado. ¿Cómo hasta las que se comen? Cuidado. ¿Poli, cuál es la idea, entonces? La idea es que de acá a la Plaza de Alma nos vamos todos juntos a la reunión. ¿Qué? Sí. ¿Te quedó claro, Emilio? Sí, muy claro. Esperemos que esta vez no haya problemas. ¿Qué problema podría haber, Emilio? Le vamos a enseñar a gente que lo necesita. Estén muy bien. Cuídate. Hasta luego. Hasta luego, Martín. Hasta luego. Martín, te quería pedir un favor. Dime. Mira, si no fuera tan importante, no te lo comentaría, pero no es. No, por favor. Rafael, pídeme lo que quieras. Es que no es para mí, Martín. Es para mi tía Clara. Adelante. Martín. ¿Qué hace usted aquí? ¿Vino a pedirme disculpas por cómo me habló anoche? No, Leonor. Pero sí tiene que ver con algo que sucedió ayer. Rafael San Luis me contó que usted vio a don Fidel besándose con su tía Clara. Está tranquila. Por favor, no se escandalice. Rafael y yo tenemos mucha confianza y él me pidió que interviniera. Por eso estoy aquí. Esto es intolerable. O sea que el romance de mi tío con esa mujer lo sabe todo el mundo. No, no, Leonor. Solamente Rafael. Quien cayó por respeto y cariño a su tía. Y ahora él le está pidiendo a usted el mismo cariño y respeto para con su prima Matilde. Y que usted guarde silencio, por favor. ¿Sabe qué, Martín? Esto es un asunto familiar. Así que él le rogaría que se mantuviese al margen. Pero, ¿pero qué le digo a Rafael? ¿Puede contar con su discreción, sí o no? Dígale a Rafael San Luis que si él tiene algo que decirme o preguntarme, que lo haga él mismo. No soporto a los recaderos. ¡Fuera! Esa señora Bernarda Molina me dejó la olla toda quemada. Es muy rebruta. Su hija tenía que salir, po. Ay, a mí la Adelaida me cae bien, oiga. Señora Adelaida. ¿Y no te andía siendo amiga de ella? ¿Me entendiste? Aquí cada una en su lugar. Pero, ¿qué es? Ella suena un poquitito más que nosotros nomás. Ah, además la Adelaida es simpática. Es la señora del hijo de tus pochones. Y lo más bien que la sopa cero, oiga. ¿Cómo usted siempre me dice que la gente no se mezcla? Yo sí, ella se puede casar con don Agustín. Lo más bien que yo puedo tener algo con Martín. Si se casó con él, es porque la fulana le meneó el traste y lo engató sopo. Y lo más bien que le resultó, po. A ella tal vez, po. Pero a vos no, ni aunque queráis. Vos tenís que mirar a tu altura. El Eusebio es pa' ti. Te lo he dicho tantas veces, vos. Y dele con la cuestión, ¿eh? A él todo lo que queráis. Pero la primera vez que yo sepa que te le andáis ofreciendo al invitado de los pachones, te mando fletada pa'l campo. Qué sorpresa, Fidel. Qué bueno que viniste. Tío, quería comentarte sobre las viñas de Curicó. Mira, Martín preparó un informe exhaustivo sobre costos y beneficios. ¿Pasemos a la escritoria? Tendrá que ser en otro momento, damas. O vengo a hablar con Leonor. ¿Leonor? ¿Para qué quiere hablar conmigo, tío? Tú lo sabes muy bien. Se trata del matrimonio de Matilde. Me gustaría que Leonor ayudara a Francisca con los preparativos de la boda. ¿Me concedes un poco de tu tiempo? Si lo que le preocupa es que abra la boca, quédese tranquilo. Voy a guardar silencio por Matilde. Es justamente lo que te quería pedir. Esto es una aventura sin importancia. No vale la pena la tristeza que le causarías a tu prima. Por supuesto. Y es por lo único que voy a guardar el secreto. Pero quiero que sepa que condeno lo que hizo. Y que lo encuentro horrible. Más respeto, Leonor. Soy tu tío. Ya te lo dije. Es una aventura sin importancia. Un error. Una flaqueza de mi parte. No se volverá a repetir. Eso espero. Baja la voz. Porque si lo de usted con la tía de Rafael sigue, voy a hablar. ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacerlo? Mi tía Francisca no se lo merece. Ella sería incapaz de hacerle algo así a usted. Señora Francisca. Su ropa limpia. Se la dejo por acá. Hasta mantéla separada. Camisa ya. ¿Y ella? Espera. ¿Dónde está Matilde? Salió con su padre, señora. Pero dijo que quería pasar a la iglesia a confesarse. O sea, estamos solos. Ya. Permiso. Yo mejor me voy a... ¿Todavía no? Sí, no, Francisca. Tranquilo. Es tranquilo. ¿Lidia? Con usted quería hablar. Mande, pues, Martín. Vengo a hacerle una invitación. ¿A mí? Sí, a usted. Mire, resulta que hoy en la noche vamos a reunirnos los miembros de la Sociedad de la Igualdad y vamos a hacer una instrucción a todos los ciudadanos. Vamos a enseñarles a leer, a escribir. Pero la Sociedad de la Igualdad, esa cuestión es re peligrosa, pues. No, pero por favor, todo lo contrario, Lidia. Y de hecho va a estar lleno de gente igual que usted, igual que yo. Y de hecho, campesinos, artesanos, toda gente que quiere aprender. Pucha, pero es que yo soy tan reburra. Pero por favor, Lidia, no digas eso. Yo le aseguro que si usted le pone empeño y constancia, va a terminar leyendo y escribiendo como los dioses. ¿Usted cree? Bueno, la espero ahí entonces. Ahí voy a ver cómo le hago para arrancarme, pues. Muy bien. ¿Me mandó a llamar si te le ha olor? Tanto que te demoraste, Lidia. Ven, cierra la puerta. Permiso, ¿eh? Mándeme, niña. Quiero que me cuentes todo lo que averiguaste de Martín. ¿De don Martín? Ay, si te he visto hablando con él. Recuerda que te ordené que observaras todo lo que hiciera y que me dijeras cualquier cosa. Sí, sí, claro, perdón. ¿Y? Quiero saberlo todo. Habla, mira que no estoy ni de imaciencia ni de Ana. Te escucho. Oiga, no sabe cuánto me alegré que se haya solucionado el tema de la de Lida, pues, doña Ana. Ah, bueno, es que mi chiquilla ahora es parte de la familia Encina, pues. ¿Cómo tenía que ser nomás? Pues, así está siendo. Claro que sí, pues, y es muy rebueno pa' la de Lida. No, lo que sí. Porque ahora ya va a poder tener una hija buena con todo lo que necesita. Lo que se merece, pues. Así como la mirita también lo podría tener conmigo. Yo no tengo nada que estar palabreando con usted mucho menos estos temas, don Ricardo. ¿Por qué lo hice, oiga? Y todavía lo pregunta. ¿Usted fue bien mala gente con nosotros? En vez de darle una manito, se puso en la olo de Encina, pues. Eso está mal, señor. No se hace. No se muerde la mano que da de comer, pues. Sobre todo después de cómo lo hemos atendido nosotros en la casa, pues. Antes que nada, yo les quería pedir todas mis disculpas, doña Hernanda y Mirita. Porque, porque, que estuvo mal. Pero, yo les voy a explicar lo que pasa. Lo que pasa es que no pasa nada, pues, señor. Eso es lo que pasa. A mi chiquilla no le faltan los pretendientes. ¿Usted sabe que yo siempre he estado re enamorado de la mirita que ella vivía? Claro. Pero déjeme decirle, don Ricardo, que usted en este minuto está ocupando el último lugar de la lista. Porque hasta don Martín Ría se lleva mejor que la del media, fíjese. ¿Usted sabe que no le voy a aguantar que me esté comparando con el Martín Ría ese que es un agitador de mierda? Usted lo dice de pura envidia, oiga. Vamos, mamita, no vale la pena hablar con este señor. ¡Shh! Por supuesto que nos vamos, pues. ¡Grucero! Y no más encima, un oficial de policía. Llega tarde. Usted sabe que yo no quería nada juntarme en este lado. Yo quería juntarme en el cuartel de policía, cualquier otro lado, pero... A ver, a ver, a ver, no te toca careo las órdenes, aquí las doy yo, Castaño, que no se lo olvide. Emilio, ¿estás seguro del lugar donde se va a juntar la sociedad de la igualdad? Claro, muy seguro. Eso espero. Y espero que no te equivoques de nuevo, de lo contrario te podría costar muy caro. Oiga, ¿y Rías va a estar en esa reunión? Por supuesto que sí. Él es uno de los organizadores de estas jornadas de instrucción. ¡Jornada de instrucción! Así le llaman, pues, jornada de instrucción. Bueno, de hecho son bastante efectivas. Ayudan a gente más pobre a leer y a escribir. Incluso muchos de ellos tienen problemas de salud. Ahora, ahórrate los comentarios, Emilio. Bueno, yo lo único que les quiero decir es que estas reuniones no tienen nada de malo. Bueno, ¿eres estúpido o qué? Que no te das cuenta que lo único que hacen es lavarle el cerebro a la gente. A la gente más pobre y humilde de este país para que crean que nosotros, que nosotros, Castaño, somos sus enemigos. Lo único que hacen es lavarle el cerebro. Se lo lan, se lo lan. Hoy, toda esa basura de la sociedad de la igualdad se va a acabar para siempre. Es el momento de que llegue la paz y la cordura a nuestra ciudad. Estoy tan contento de que esto esté resultando, Martín. Con esto mucha gente va a poder aprender cosas que de otra manera les hubiera sido imposible aprender. Sí. Hoy es un gran día, Rafael. Sí. Mira. ¿Conoces a Lidia, cierto? Sí, claro. Mírala cómo aprende. Es una buena muchacha. Disculpen, caballeros. Les quito un minuto de su tiempo. Seré breve. Simplemente agradecerles su presencia acá. Y especialmente agradecerle a Martín. Que sin esta bella iniciativa, nada de esto hubiera sido posible. Así que, por favor, un aplauso a Martín Rivas. Gracias. Bueno, Rafael, San Luis ya lo dijo, pero considero que es muy valioso recalcar la importancia de que todos estén aquí hoy día. Tanto los que enseñan como los que quieren aprender. Porque si no, nada de esto tendría sentido. Muchos de ustedes, al igual que yo, provienen de familias humildes. Por eso les puedo decir a todos que pueden dejar atrás la pobreza. Pueden tener una oportunidad. Pueden salir adelante. Pero para eso, tienen que ser mejores personas. Tienen que saber más cosas. Entonces, todos, todos los que están aquí tienen una oportunidad. Y esto que están haciendo hoy día aquí con su pluma, con su papel, es el primer paso. ¿Dónde dejé mi reloj? ¿Reloj? ¿Y esto? ¿R-S? ¿R-S? Rafael San Luis. ¿Qué están haciendo traje un ando en mis cosas? ¿Qué hace aquí este pañuelo de Rafael San Luis? Muy bien, bien, bien. Está haciendo estudiar crisis, señorita. Muy convincente, Mati. No conocía su facilidad de palabra. ¿Cómo encontró este lugar? Tengo mis informantes. Bueno, me gustaría saber quién es. Déjeme decirle que no deja de sorprenderme. Aunque claramente yo no comparto sus ideas. Usted sabe que si las cosas son así es por algo. No puede creer que tiene el poder para cambiar el mundo, Martín. Mire, señorita. Todos tenemos derecho a soñar aquí. Y a luchar por nuestros ideales. Y si eso significa ayudar a esta gente, yo voy a ser el primero en estar aquí, señorita Leonor. Así los quería encontrar. Escondidos como unas ratas de mierda. Sáquenme toda esta gente de aquí. Requisen todo lo que encuentren, requisen. Y quémen los niños. Sí, mi leyenda. Escondidos como unas ratas de mierda. ¡No! 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 ¡Castaños, me ordeno que se detenga ahora! ¡No! 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 ¡No estábamos haciendo nada malo! ¡Sí, hombre! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Son los libros! ¡No! ¡Necesitamos todo nuestro derecho! ¿Quién derecho? ¿Derecho para dentro trae a que irse? ¡No te caes callado, rata politiquera! ¡No puede quemarme! ¡Cuidado! ¡A ti, cuidado! ¡A ti, cuidado! ¡Mártalo! ¡Mártalo! ¡Suéltalo! ¡No quemen los libros! ¡Son los libros, hombre! ¡No! ¡Muérate! Ría, muéase. Se está interponiendo con el proceder de la policía. Yo aquí no me muevo. ¡No, no, no! ¡Vendipatria! ¡Sí, hombre! ¡Vendipatria! ¡Sí, hombre! ¡Vendipatria! ¡No! 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 Rafael me lo regaló. ¿Y se puede saber por qué te lo regaló? Él es muy amable. Y tú sabes bien que es bien amigo de mi familia. Adelaida, eres mi mujer y no puedes aceptar regalos de otros hombres. ¿Devuélvemelo, Agustín? No. Lo siento, pero soy tu marido y me debes obediencia. ¡Ya es hora que te empiezas a comportar como una mujer decente! Martín, Martín. ¿Está bien? Señor, sin preocupes, señorita. Salga de aquí, salga. Váyase. Si está bien, no. Vámonos al tiro para casa, por favor. ¿Cómo te atreviste a hacer eso, Castaños? Él se lo hunkó. A él le gusta el archipul. Ahora a Jenselos los meto preso a todos. ¿Me escucharon? ¡Milla! 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 ¡Está lleno de sangre! Rafael, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Hay que llamar a un doctor rápido, por favor. ¿Cómo se siente, Martín? ¡Milla! ¡Milla! ¿Por qué le hicieron algo así? ¡Milla! ¡Milla! Hay que recostarlo. Lleguémoslo a la habitación. ¡Milla! 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 Se me había olvidado lo mucho que te gusta la plata. Je. ¿Está bien? Pasa por acá la progresión a las hermanas y te voy a dar algo de plata. Eso sí te advierto que es la última vez. Soy amigo de Castaños y puedo hacer que te dan peso. ¡Milla! Va a ser mejor que comprar ya. ¡Milla! 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 ¿Y usted? ¿Cómo pudiste, Amador? Todo esto lo va a saber la Adelaida. Tuvo suerte, Martín. La bala solo le rozó el hombro. Los centímetros más ya habría sido de mayor peligro. Doctor, no será necesario que lo lleve más al hospital. No, no, no. Por el momento déjelo aquí nada más. Él necesita reposo. Gracias. Permiso. Sí, claro. Ya. Le traje un consomé para que recupere fuerza y le vuelva los colores. Muchas gracias. Bien, doctor Burruchaga. Su asistencia ha sido providencial. Muy amable, gracias. Estábamos francamente preocupados. Don Damaso. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Hasta luego. Rafael. Estamos esperando una explicación. A nadie le disparan en la calle porque sí. Don Damaso. Rafael no tuvo nada que ver. Martín. Es importante que Don Damaso lo sepa. ¿Qué pasó? El que le disparó a Martín fue Ricardo Castaños. Más le vale que tenga una buena explicación, Castaños. Mire, Don Damaso. Ría está involucrado en una actividad de la social e igualdad. Él se está interponiendo en el proceder de la policía. ¿Sí? ¿Y qué fue lo tan grave que hizo como para que usted le disparara? Nosotros estábamos quemando unos libros. Es la única manera que tenemos de asustar a esa gente. Usted sabe que ellos son un problema para el gobierno. Usted lo sabe. Imagínese. Quieren educar a los pobres. Usted se da cuenta de lo que me está diciendo. ¿Le disparó a ese muchacho solo porque estaba impidiendo la quema de libros? Yo sigo órdenes de mis superiores. Ría un agitador. Y me extraña mucho que usted la apoye. Me extraña. A ver, Castaños. Yo no comparto las ideas de esa gente liberal. Pero otra cosa muy distinta. Es que usted crea que disparando se arreglan los problemas. Además, usted sabe perfectamente que Martín Rivas está bajo mi responsabilidad. ¿Pero Don Damaso, amigo? No, no. Nada de peros. Esto le va a traer problemas, Castaños. Eso se lo puedo garantizar. Esa es una mentira muy grande. ¿Cómo se te ocurre hacer algo así, Amador? ¿Qué es lo que queréis que hiciera? La de Laida se embarazó a Rafael San Luis. Y ese tipo no quiere nada con ella. Pero eso no justifica nada. Si la mamita se ha enterado de esto y arder cholla. En vez de estarme criticando, debería estar agradeciéndome. Además, la de Laida quedó emparentada con la familia más rica de todo Santiago. ¡Pero eso es mentira, Amador! Pero es que eso nadie tiene que saberlo. Además, ese niño va a crecer una buena familia. Yo tengo que hablar esto con la mamita. ¿Qué? ¡Oye! ¿Qué? Pobre Edicius, una palabra. Tú me conocís bien. Y sabís perfectamente lo que puedo llegar a ser. Felicitaciones, Emilio. Todo salió perfecto. No comprendo, Clemente. Martín está herido. Eso no es lo que habíamos conversado. Disculpa. Se me olvidó mencionarte la segunda parte del plan. Martín es una buena persona. ¿Cómo pudiste hacer eso, Clemente? ¿Qué esperabas? Que me quedara con los brazos cruzados. Mira cómo me dejó ese imbécil. ¡Ya te expliqué que eso fue un error, un accidente! A ver, Emilio. Es idea mía. O tú estás defendiendo a ese imbécil y a su amigo. No sé, Clemente. No sé, Clemente. Pero yo... Yo ya no quiero seguir con esto. Ten mucho cuidado con lo que dices y lo que haces. Recuerda que el control todavía lo tengo yo. Ricardo Castaño lo confirmó todo. ¿Cómo es posible que haya arrastrado a Martín a reuniones de la sociedad de la igualdad? Martín es una persona justa, inteligente y de principios, don Damason. Él ha sido un gran aporte para nosotros. Un gran aporte. Escúcheme bien, San Luis. Martín vino a Santiago para convertirse en abogado. No va a participar en revueltas estúpidas que ponen en peligro su vida. ¿Y si se hubiera muerto, qué? Bueno, estaría muy orgulloso de decir que él defendió con su vida los principios de nuestra sociedad de la igualdad. ¿Usted qué carajo tiene en la cabeza? ¿Cómo voy a decir algo así? Escúcheme. El mundo jamás va a funcionar como ustedes pretenden. Lamento decirle que está muy equivocado, don Damason. Piense lo que quiera. Pero le advierto algo. No voy a dejar que siga metiéndole ideas en la cabeza a Martín. No voy a permitir que arruine su futuro. Debes ponerle punto final al compromiso de tu hija con Rafael San Luis. ¿Por qué me pides algo así? Porque ese que quiere ser tu yerno es un revolucionario. Y lo peor de todo, quiere arrastrar a Martín. Mira, no quiero ser joven cerca de nosotros. ¡Nunca lo he querido! Mira, Damason, lo que ocurre es que yo tengo negocios muy importantes con su tío, Pedro San Luis. Hay mucho dinero de por medio. Eso lo puedo entender, Fidel, pero... por mucho dinero que hay entre medio, no vale la pena vincularse con alguien así. Yo tengo la obligación de velar por el futuro de mi familia. Lo lamento mucho, pero... el negocio ya está hecho. Tienes que hablar con tu sobrino. Damason está furioso con él. Tú sabes cómo es Rafael. Él siempre ha sido llevado de sus ideas. Tienes que conseguir que se aleje de la sociedad de la igualdad. Porque de lo contrario, Damason va a cancelar el matrimonio de Matilde. Entiéndelo. Pero a ti te corresponde decidir eso. Tú eres el padre de Matilde. ¿En qué mundo vives, Clara? No me puedo permitir quedar mal con Damasoncina. Prácticamente dependo de él. Mis negocios se arruinarían. Le debo muchísimo dinero a ese hombre. Entiéndelo. Rafael se muere si se cancela su matrimonio. Peor que eso. Si algo así llega a ocurrir, Rafael no dudaría un segundo en contarle a todo el mundo sobre lo nuestro. ¿Y cómo sigue Martín Rivas? Mejor. Es raro que pregunte. ¿Por qué? Yo lamento mucho que le hayan disparado. ¿Usted cree que puede engañarme, Clemente? ¿Qué le pasa? Leonor me parece que está un poco nerviosa, ¿no? ¡Mentiroso! Creo que me equivoqué al venir. Permiso. ¡Usted mandó dispararla a Martín! ¿Pero qué tonteras son esas, Leonor? ¿De dónde sacó eso? ¿Quién se lo dijo? Nadie. Yo estaba ahí cuando le dispararon. Vi cómo le ordenó a Castaños que lo hiciera. ¿O me lo va a negar? Vigencita mía, te quiero pedir por Martín. Pa' que se recupere pronto y vuelva a ser el de siempre, pues. ¿Y para qué tanto rezo? Si el doctor dijo que el chihuahua está fuera de peligro. Ay, igual me voy a arrasar un rosario por si acaso, pues si nunca está de más. Por suerte que el oficial de policía ese tenía mala chuntería. Si Martín hubiera estado un poquitito más cerca de él no la cuenta, pues si se salvó de milagro. ¿Y cómo sabés tanto vos? Bueno, porque escuché. ¿Cómo que escuchaste? Si yo estaba presente cuando trajeron al animal ese y nadie contó nada de lo que tú estás contando. No me mintáis, cabralesa. Mira que te vay ahora mismo a arreglar tus maletas y partir cascando pa'l campo. Dime la verdad. ¿Cómo sabés tanto y tan bien lo que le pasó al invitado? Pero si no lo estoy mintiendo. Ya. Se acabó. Te vay ahora mismo a arreglar tus cosas. Y yo voy a hablar con los patrones pa' decirles que mañana mismo, apenas desponte el alba, vos te vayas. No, 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 abuelita, ya le voy a decir la verdad. Yo sé cómo pasaron las cosas porque yo estaba ahí. Andaba con el jovencito Martín en clase pa' aprender a leer, pero con otras personas y no andaba en nada malo, pues. Pero no le digas a los patrones que yo estaba metida ahí, por favor, se los suplico. Y ahora pa' delante me voy a portar bien. Creo pa' hacerlo, pero ya me quiero ir. Te he hecho a formar una revoltosa. ¡Eso es lo que eres! ¡Vas a quedar idiota igual que Martín! A ver, Leonor. ¿Qué pasaría si su padre se enterara de que usted estaba metida en esa revuelta? Me está amenazando. No. Simplemente le estoy haciendo saber que usted también tiene algo que perder si me delata. No compare, Clemente. Si yo asistí fue por curiosidad. Porque quería saber qué era lo que proponía ese grupo de gente. ¿Y sabe qué? Me gustó. Creo que tienen toda la razón con lo que propone. En cambio, usted... Usted es un asesino. A mí nadie me habla en ese tono, Leonor. ¿Cómo se atreve a hablarme de esa forma? Yo soy su prometido y muy pronto voy a ser su esposo. Puedo hablarle como quiera y exigirle que no se meta en problemas, Leonor, y que mucho menos me los provoque a mí. Yo no estaría tan segura de que íbamos al altar. Usted es un cerdo. Yo he tenido bastante paciencia con usted. Lo que vio en la plaza de armas va a quedar entre usted y yo. Y pobre que diga algo, porque un error lo puedo cometer una vez, pero jamás dos veces. Imagino que entiendo a lo que me refiero, ¿verdad? En este momento Martín Rivas está mal herido, pero la próxima vez esa bala podría ser mucho más certera. Y esto también corre para cualquier integrante de su familia. Como que me llamo Martín Rivas, le juro por la memoria de mi padre que usted abandonará esta institución dentro de muy poco y vaya haciéndose la idea de que usted va a terminar sus días como lo que siempre ha sido, un matón servil de los poderosos. Oye, cada vez que nos encontremos me va a evitar. Si mal que mal vamos a ser parientes con nuestro pueblo. ¡A ver, mujer! ¿Qué mierda es lo que quieres tú? A ti. A ti, Rafael. Que seamos felices los tres con nuestro hijo. Agaida, por favor. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Pero Rafael... Entiendo una cosa. Así que si me permite, por favor. Pero Rafael... ¡A ver! Clemente es una mala persona. ¿Cómo puede decir algo así? Mire, lo que yo le estoy diciendo está completamente justificado. Clemente mandó a disparar a Martín. Yo estaba ahí y lo vi con mis propios ojos. Él es peligroso, papá. Y es capaz de cualquier cosa.